Bueno, me gusta contar siempre quién es Aout. Aout es una compañía bioparmacéutica con 10 años de experiencia que resulta de la sesión de Aout, que tenía 130 años de experiencia, y hoy en día vamos a hablar de la integración que hoy tiene entre Allergan y Aout, que empezó en el 2021, una integración que resultó del complemento de dos portafolios en neurociencias, salud fiscual y estética e inmunología y oncología. Tengo que decirte que tengo mucha experiencia en pasadas adquisiciones y esta se siente completamente diferente. No es una adquisición, sino una real integración. Y un ejemplo de esto es que Aout decidió dejar el nombre Allergan Aesthetics a la unidad de negocio de estética, reconociendo toda la historia y toda la experiencia que tenía en este mundo. Hay dos puntos importantes de la experiencia y es que el éxito de esta integración se basa en dos cosas importantes. Uno, que pusimos al paciente en el centro de todo y dos, que respetamos dos culturas. Tenemos muchos ejemplos, como lo mencionas Paulina, de cultura, que entendimos que había que entender a las personas, su experiencia y que necesitábamos además desarrollar talento. Es algo que nos gusta y que compartimos mucho en la compañía. Es que has descrito el ADN de AVI, que parte desde el propósito, el paciente en el centro. Segundo, la cultura en donde el cómo es tan importante como el qué logramos. Y tercero, el talento. En AVI, el talento es considerado su mayor activo. Tenemos muchos ejemplos. Personas como tú y como yo, gerentes generales de afiliados, que fueron gerentes generales en estética y hoy son de pharma o lo contrario, o en diferentes áreas. En acceso, en ventas, en comercial, en diferentes áreas y se complementa muy bien con ese conocimiento que traemos. Así es. Pero la cultura no solo está explica. La cultura se siente y se vive. Y es por esto que hoy podemos decir que hemos sido reconocidos como un great place to work. Esto es un reconocimiento que nos hacen los empleados a lo que viven y a lo que sienten con la cultura de AVI. Un reconocimiento que respeta realmente esa cultura, que lo entendimos. Fuimos certificados en el 2019. Y hoy podemos decir que gracias a todo este entendimiento de la cultura y el paciente, tuvimos un resultado muy exitoso. Así es. Y refuerza nuestro propósito. Transformar la vida de personas, de los empleados, de los médicos y de los pacientes a los que se piden.